GRI Renovable Industries GRI Renovable Industries es una división de corporación Gestam que nació en el año 2008 como proveedor de torres híbridas eólicas. A lo largo de estos años hemos consolidado nuestra posición como el principal proveedor industrial en los mercados de energías renovables. Somos una empresa global y con capacidad industrial. Tenemos como misión maximizar el valor añadido que aportamos a nuestros clientes ofreciendo un servicio global en la cadena de suministro y respaldado con procesos logísticos e industriales innovadores. Con ello pretendemos alcanzar el liderazgo como proveedor de componentes industriales para el sector de las energías renovables. En nuestro esfuerzo por responder a los retos que nos plantean nuestros clientes hemos dirigido nuestro modelo de internacionalización aproximando nuestros recursos a sus requisitos operativos. Nuestras líneas de negocio comprenden cuatro áreas torres, bridas, castings y servicios con el compromiso de proporcionar soluciones óptimas a todos nuestros clientes. Más allá de los avances continuos en productos y procesos entendemos la innovación como una parte más del trabajo en nuestra tarea diaria y la adaptación del cambio constante que se produce en nuestro sector es parte de nuestra identidad. La posibilidad de trabajar en un entorno de constante innovación nos ha servido para ganar la confianza de nuestros clientes y atraer al mejor talento. Gracias. 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 Gracias por ver el video